Continuamos Mi nombre es Juan José Rospilioz y Gallegos Mi especialidad es cirugía plástica, estética y reconstrutiva Bueno, en general en los últimos años ha aumentado la demanda en cuanto a cirugía estética Hay mayor demanda por parte de ambos sexos, anteriormente solo lo veíamos en el caso de las mujeres Siempre me gustó hacer cirugía plástica, en general desde que yo inicié de estudiante Veía algunas cirugías, siempre me gustó la parte quirúrgica Fue recién en el pasado internado, que ya me animé más por cirugía plástica Por un familiar que es cirujano plástico Una lipoescultura es un procedimiento estético en el cual se busca aspirar Como dice su nombre, esos depósitos de grasa que son difíciles de bajar con el ejercicio Obviamente que se mantienen ahí y generan una figura de discomforto para el paciente Yo tengo que realizar unas pequeñas incisiones para colocar unas cánulas Que son aproximadamente de 30 a 35 centímetros Y a través de esas cánulas se genera una presión al vacío Y con esa presión yo empiezo a aspirar la grasa Una vez aspirada la grasa, previamente y habiendo identificado los depósitos a los cuales yo voy a trabajar Esa grasa se podría utilizar para transferir a otras zonas, como la región glútea Esa grasa se inyecta con unas jeringas y todo esto es el procedimiento de lipoescultura En el caso de la señorita Rocío, que va a ser sometido a una próxima cirugía Bueno, ella es una paciente que por el sedentarismo, obviamente por el trabajo Uno se dedica más a laburar, que descuida su cuerpo Simplemente empezó a ganar grasa Aumentó de peso, nuevamente ha tratado de retomar los ejercicios Pero hay rollitos de grasa que no pueden ser retirados por más ejercicio que realiza Entonces, la cirugía lo que le va a brindar es eliminar esos rollitos Remodelar su cuerpo y obtener definitivamente esa figura que ella desea ¿Qué es la liposcultura? Anteriormente solamente hablábamos de la liposcultura convencional Solamente con máquina de aspiración Actualmente ya tenemos otros tipos de liposcultura La liposcultura actualmente se puede realizar con máquinas de láser o béser ¿En qué se diferencia uno y el otro? En el láser utilizamos una máquina que provee calor Y en el béser es una máquina que a través de ultrasonido como las ecografías Se va a proveer calor y va a generar lipólisis Y posteriormente se va a pasar la cánula para aspirar esa grasa En general, los tres procedimientos van a realizar el mismo efecto Pero la tecnología ya está yendo de la mano para mejorar los resultados en cuanto a cirugía estética Primero yo terminé la carrera de medicina Después hice el serum Después de haber realizado la carrera de medicina Hice la primera especialidad en cirugía general Y posteriormente hice su especialidad en cirugía plástica Entonces, el haber realizado estas dos especialidades Me permite de una mejor manera sobrellevar las complicaciones Si algún paciente las tuviese Y obviamente ofrecerle mayor seguridad con todos los procedimientos quirúrgicos En otros países como Brasil, como Chile Uno tiene que realizar primero la especialidad de cirugía general para hacer plástica Por lo tanto, te formas no solo tres años Te estás formando cinco años para recién ser especialista Ese es el valor agregado que los que hacemos por su especialidad No solo nos formamos tres años en una especialidad Nos formamos cinco años Primero en la parte de cirugía general y luego en la parte de cirugía estética Por lo tanto, si hubiese una complicación Nosotros estamos mucho más preparados para poder manejarlo Lo bueno de la cirugía plástica Es que tú vas a obtener una gran mejoría si sabes elegir al paciente O sea, en general no tengo ningún paciente que me diga No, doctor, no me siento bien con esta cirugía Por eso hay que saber definitivamente Así como los pacientes saben escoger al cirujano que les va a brindar el servicio Definitivamente nosotros los cirujanos también tenemos que saber A qué paciente se le puede realizar una cirugía ¿Tiene alguna duda antes del procedimiento? Ya revisé todos sus exámenes, todo se encuentra bien Su riesgo quirúrgico es de grado 1 Su hemoglobina está perfecta ¿Usted tiene alguna duda antes de entrar a la operación? No, doctor, estoy confiada y estoy tranquila No hay un límite de edad Si pedimos un rango mínimo de edad Generalmente la paciente tiene que ser mayor de 18 años Porque la paciente tiene que firmar un consentimiento informado En el cual ella me da la autorización para yo poder intervenirla Pero todo paciente antes de someterse a la cirugía Tiene una evaluación por mi persona Y tiene que someterse a unos exámenes preoperatorios No puede someterse a una lipoescultura Una paciente que está en obesidad No puede someterse a una lipoescultura Una paciente que presenta flacidez abdominal Porque podría dejarle más flacidez Pacientes ideales Es una paciente joven Que sus exámenes están dentro de lo normal Y que obviamente tiene acúmulos de grasa Esos famosos rollitos abdominales Las edades promedios de una lipoescultura En general son entre los 20 a los 35 años Primero va a entrar a la sala de operaciones Va a estar sentadita El anestesiólogo le va a colocar la anestesia epidural Que es en la columna Posteriormente que le coloque la anestesia Nosotros vamos a empezar a colocarle una solución de clay Que es una solución a base de hidrocaína, epinefrina y cloro de sodio Para que yo pueda realizar la lipoaspiración Sin necesidad de que usted sangre mucho Esta solución me va a permitir aspirar la mayor cantidad de grasa Con el menor riesgo de sangrado Posteriormente a que yo realice el retiro de la grasa Vamos a proceder a ponerla en posición boca abajo Para colocarle la grasita en la región glútea Primero la paciente Al pasar la evolución Tengo que definir que si se puede someter a una lipoescultura Porque tiene rollitos de grasa Tiene acúmulos que no bajan con el ejercicio Segundo Cuando yo le indico los exámenes Los exámenes tienen que estar dentro de lo normal La lipoescultura es un procedimiento Que generalmente se realiza en pacientes jóvenes La mayoría son pacientes que aún no han tenido hijos Que simplemente desean eliminar esos rollitos de grasa La mayoría de pacientes que han tenido hijos Son sometidos a otro procedimiento Por la flacidez abdominal Como es una abdominoplastía Ya vamos a empezar la cirugía Lo primero que va a hacer el doctor Después de haberle colocado la vía El doctor Pávez, nuestro anestesiólogo Va a proceder a colocarle la anestesia epidural Definitivamente la demanda ha aumentado Cada vez operamos más y más pacientes Anteriormente como le mencionaba Solamente eran del sexo femenino Ahora le puedo decir que casi el 50% de mis pacientes Son varones como mujeres Yo tengo que realizar unas pequeñas incisiones Para colocar unas cánulas Que son aproximadamente de 30 a 35 centímetros Y a través de esas cánulas Se genera una presión al vacío Y con esa presión yo empiezo a aspirar la grasa Tengo que mencionarte que tengo una página web www.rospicliosiscirugiaplastica.com Donde van a poder ver resultados O información de cirugías previas Mantengo aquí un eslogan que es Mereces verte como quieres ¿Por qué? Porque la cirugía estética es un procedimiento El cual no tiene que buscar un gran cambio Que haga que la paciente deje de verse Como ella se veía Que la cambia hacia otra persona Sino la cirugía estética Lo que trata de buscar es Resaltar de una forma natural Lo que la paciente desea mejorar Una vez aspirada la grasa Previamente habiendo identificado Los depósitos a los cuales yo voy a trabajar Esa grasa se podría utilizar Para transferir a otras zonas Como la región glútea Esa grasa se inyecta con unas jeringas Listo, ya procedemos a colocar La lipotransferencia glútea Ya hemos colocado la grasita Dentro del músculo Vemos que ya su glúteo está Mucho más definido Y ahora procederemos simplemente A retirar la grasita que queda En esta parte Para que obtenga una mejor figura ¿Qué es el promedio de recuperación? El promedio de recuperación en general Varía de acuerdo Al umbral del dolor del paciente A cómo reaccionan He tenido pacientes Definitivamente que están A los dos o tres días como nuevos Como también pacientes Que a las tres semanas Recién están terminando Las molestias del dolor postoperatorio Pero en promedio yo te diría Que son entre 5 a 10 días El promedio de recuperación De una liposcultura Bueno, acabamos de terminar El procedimiento de liposcultura Más lipotransferencia Como ustedes pueden ver Los resultados han sido 100% efectivos Tenemos las curvas más definidas El aumento de glúteos Que la paciente deseaba En unos momentos Ella va a estar pasando A sala de recuperación De ahí va a pasar a su cama El día de mañana Le estamos dando de alta Su primer control Va a ser el tercer día 5 a 7 días Yo me imagino Que la paciente Ya debe estar reintegrándose A su vida normal El primer control Lo realizo A los tres días Para ver Cómo va la evolución De la paciente Siempre obviamente Estando en coordinación Con ella A los días posteriores Si hay alguna molestia Si hay alguna queja Y a partir del tercer día La paciente llega A unas sesiones De drenaje linfático Son masajes realizados Pueden ser realizados Por personal de cosmetría Que ya se dedica a esto O médicos estéticos Que también Saben realizar los drenajes La idea de estos drenajes Es que vayan acomodando El colgajo Para que vaya cicatrizando De una manera uniforme Para que no se vayan Formando grumos Para que no se vayan Formando colecciones Ceromas Y que la paciente Obtenga los resultados Más óptimos Que le puede brindar La cirugía La industria La industria La industria De una manera uniforme Que ya se vayan Pitúr Los ciudadanos Existenjas